¡Las niñas no se tocan! ¡Nunas es y nada más! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Las niñas no se tocan! ¡Las niñas no se tocan! Sin embargo, horas después, los padres de Camila recibieron un mensaje en el que pedían 250 mil pesos por su rescate. A las 4 de la mañana del jueves, el cuerpo de Camila fue encontrado cerca de una caseta en Zapalapaco. La gente de Taxco salió a las calles para exigir justicia por su muerte, lo que terminó en el triple linchamiento de los responsables. Más adelante le contaremos la historia completa y esto que veía en sus pantallas era justo cuando el presunto homicida la llevaba en una bolsa de basura. Mire, hace unos momentos le contábamos brevemente esta tragedia que sacudió a la ciudad de Taxco. La tarde del miércoles 27 de marzo, la pequeña Camila, de 8 años, desaparece alrededor de las 3 de la tarde en el barrio La Florida. La madrugada del jueves, su cuerpo fue localizado en la carretera de Taxco-Cuernavaca. ¿Cómo se desarrolló esta desaparición y cómo es que terminó en tres linchamientos y una muerte más? Vamos a hacer una recapitulación de los hechos. Empecemos. El miércoles, familiares y amigos de Camila señalaron que la pequeñita acudió a jugar a casa de una vecina alrededor de la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde, la madre llama a la vecina para preguntar por Camila. Sin embargo, la mujer le informa que Camila no había ido a su casa. Sus padres comenzaron a difundir su fotografía en Internet y a los vecinos. Ahora, gracias a las cámaras de video, se confirman que la menor sí entró a la casa de los vecinos. Va a haber este video en donde muestra el momento. No sé qué opine, pero esta imagen a mí es la que me parece desgarradora. Una niña que entra con toda la ilusión, va a jugar, está de vacaciones, se va a pasar un rato. Todo padrísimo con sus amigos. ¿Qué habrá pasado por su mente minutos después cuando estos animales se le fueron encima? Más adelante, en otras grabaciones, las cámaras de vigilancia se ven como la vecina de Camila sale de su domicilio cargando un cesto de ropa. Al parecer, dirige algunas palabras a un hombre que segundos después aparece detrás cargando una bolsa negra de plástico en donde presuntamente estaba Camila. ¡Gracias! ¡Gracias! Al llegar a la avenida, ambos se dirigen hacia un taxi blanco que está estacionado, presuntamente en esa bolsa. Como le decía, cargaban el cuerpo de esta pequeñita. El hombre mete la bolsa a la cajuela y después un cesto de ropa. Suben al carro y se arrancan. Este fue el último video donde se observa a la pareja dentro de la ciudad de Taxco. En la madrugada del día siguiente, el cuerpo de la pequeñita fue localizada dentro de una bolsa negra en un paraje cerca de la caseta de Zacapalaco. Esto en los límites de Guerrero y el estado de Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias! El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de Iguala para que le realizaran una autopsia y así determinar las causas de su muerte. Mientras, por la mañana del jueves, un grupo de manifestantes salió a protestar a las calles del barrio La Florida para presionar a las autoridades en la detención de los presuntos responsables del secuestro y muerte. La mayoría de ellos lo hicieron de forma pacífica. Sin embargo, el enojo y el hartazgo de la violencia que existe no solo en la ciudad, sino en todo el estado, desataron la furia y algunos provocaron disturbios, volcaron dos taxis presuntamente implicados en el secuestro. Vean. Y ya con esto, los ánimos continuaron elevándose. Pobladores sacaron de una vivienda a los presuntos cómplices del asesinato de Camila. Ya en las calles los golpearon brutalmente, sin importar la presencia de los policías que, bueno, se quedaron solo virando. Algunos hasta sugirieron quemarlos vivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gátale! 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 Ahora, de acuerdo a medios locales, agentes de la policía ministerial acudieron al domicilio de la vecina de Camila para detenerla. Sin embargo, salieron del lugar sin ella. Presuntamente se retiraron para, ¿sabe qué?, tramitar ante un juez correspondiente una orden de aprehensión y otra de cateo, porque llegaron sin ninguna cosa. Fue ahí que los pobladores aprovecharon para sacar a la pareja y a otro joven de su hogar. En el linchamiento vemos cómo la policía no interviene. Cuando lo suben a la patrulla, los pobladores los vuelven a bajar a golpes. A ella la tiran al piso para después patearla sin cesar. En el caso de los hombres, escucha cómo algunos de ellos dicen, ya estuvo, ya estuvo. Pero con el caso de la mujer, bueno, hasta que se cansaron. ¡A la verga! ¡Venme, venme! Tras la brutal golpiza a Ana Rosa N., la mujer señalada por participar en el secuestro y asesinato, fue trasladada al Ministerio Público y ahí murió a causa de las lesiones. Alrededor de las dos de la tarde, el gobierno guerrerense indicó en un comunicado que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso, se dispuso de un operativo de seguridad en el municipio para la búsqueda y localización de la menor, logrando la ubicación y aseguramiento de los presuntos responsables. No, si le digo que ellos no pierden y aseguró que no habrá impunidad y castigarán con todo el peso de la ley a los asesinatos de Camila. Bueno, yo creo que ya tienen hasta el machote de las idioteses que dicen. Y así fue el cortejo fúnebre de la pequeña Camila, acompañada de familia y amigos, así como los habitantes de Taxco. Estamos hartos, hartos de esta... ¡Camila, tampoco la asesina! No culpamos. Pero ahí no acaba todo. Escuche nada más. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? No lo va a creer. En una entrevista telefónica, el secretario de Seguridad de Taxco acusó, ¿sabe a quién? A la madre de Camila, de no haberla cuidado correctamente, afirmó que hubo una responsabilidad maternal y una omisión, ya que según sus palabras, la mamá de Camila la dejó salir sin las medidas de seguridad pertinentes. Esto a pesar de que ella y la responsable de la muerte de su hija eran conocidas. A ver, secretario, lo que estoy entendiendo es que lo que usted está diciendo es, ¿para qué deja salir a su hija si sabe que secuestran en Taxco? Hay que ser muy imbécil para decir este tipo de cosas. ¿Se lo va a decir de frente a la mamá, a la que está ahorita en el sepelio de su hija? Yo creo que por usted es que las mujeres siguen muriéndose en este país, porque como usted y en ministerios públicos son los clásicos que dicen, seguro, pues seguramente venía vestida provocativamente, o ah, seguramente la mataron porque andaba provocando. De verdad que hay personas que tienen placenta trunca y usted, usted es uno de ellos. Así es, y en tanto la Fiscalía de Guerrero informó que tras localizar el cuerpo de la menor sin vida y confirmar su identidad, van a investigar su muerte por su homicidio. También indicó que se encuentra en espera de que un juez libere las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables. De igual manera, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en contra de Ana N. y dos hombres. Y es que al parecer los habitantes mexicanos tienen que llegar a este extremo para captar la atención de las autoridades, en verdad. El año pasado se registraron alrededor de 142 intentos de linchamiento en el país. Tlaxcala y Puebla son las entidades con mayor número. Ahora, las muertes por linchamiento fueron 17. Tres de ellas en Tlaxcala, en Puebla, Morelos y Oaxaca. Se registraron dos en cada estado. Las restantes sucedieron en el estado, en Ciudad de México, Chiapas, Durango, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.